¿Qué es Nelson Mandela? Por ejemplo, el mismo reconoció que no había hecho suficiente para demostrar con claridad que había que luchar desde el gobierno, la sociedad, contra la pandemia del SIDA. Hasta ahí él fue un genio en reconocer que el Estado, que el mismo dirigido, tenía que hacer más. Y desde luego, desde que él dio ese paso, la pandemia del SIDA, que es una de las grandes pandemias en África, Sudáfrica redobló su esfuerzo. Creo, por lo tanto, que es alguien que hay que admirar por su grandeza, pero también por reconocer a veces sus errores. Pasar 28 años privado de libertad, enterarte allí del fallecimiento de tus padres, y cuando sales dialogar con los que te has encerrado y construir una sociedad abierta y democrática, no lo hace cualquiera. Él lo hizo, por eso creo que este libro, como tantos otros, es un enorme reconocimiento a su figura, a su leyenda, pero también a Nelson Mandela como hombre. Gracias por ver el video.